Quiero decirles que ustedes hacen ejercicio en casa porque yo el que hago, yo el que hago es que agarro así para que no, para que no, para que no, para que no se me, para que no se me, felicidades a tu marido eh, que bien, y también, otro bueno que le sirve es este, ah caray, felicidades a mi sonita, así es cierto, oye, Güera, te los enseñó Talía, talía o bien, es que no sea mal pensada, oye, ustedes tienen algún ejercicio para, para, yo hago perfecto, sí, nosotros ayer empezamos en familia, con algunas pesas que teníamos ahí y otras, y entonces ahí este las estamos haciendo en casa, hay que moverse, si no mira, hay que moverse porque si no te entumes, te entumes, te entumes, y bueno los famosos aprovechan para, pero otra vez hace el que, ¿cuál? Sí, mándale, y ahorita no sé si... Le mando, le mando a probar. Ese ejercicio se llama El Infinito. Miren lo que hacen los cargos. A ver, hace El Infinito. El Infinito. Muchos son los famosos que responsablemente han decidido quedarse en casa tras la pandemia generada por el coronavirus, pero desde ahí han compartido con sus seguidores sus rutinas de ejercicios para mantenerse en forma. Tal es el caso de Thalía, quien inicia las mañanas con cardio, haciendo este bailecito. Sí, empezamos, mis amores, con toda la actitud y el amor y la satisfacción de que estamos cuidándonos. Gretel Valdés echa mano de lo que tiene en casa y con una simple toalla realiza estos ejercicios para pierna, glúteo y abdomen. Por su parte, Carlos Ferro compartió su secreto para tener unos bíceps de acero y espalda marcada, con tan solo una liga. Y Alexis Ayala también hizo lo propio con una barra y pesas caseras. Entrenar con nuestro propio peso también es una buena opción y para muestra, Maki Soler nos pone el ejemplo. ¡Presista! 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 Y si el ejercicio no es lo suyo, la yoga también podría ayudarles a relajarse y meditar, tal y como lo hace Marimar Vega en compañía de Horacio Pancheri y su mascota. Para hoy, Jonathan Barajas. ¡Presista! 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 ¡Presista!